Tres semanas encerrados en un garaje sin comida ni agua. Los que sobrevivieron lo consiguieron a duras penas, famélicos, sucios y comiéndose unos a otros. El Seprona encontró cuatro perros muertos y seis a punto en una casa en San Sadurniño, situada en Apayota. Un estado... abrir esa puerta era unos olores... ...no se abunda, porque aparte lo que ves es lo que huele, porque había pises, cacas, de todo. Allí en aquel sitio había de todo, animales muertos de tiempo, había un galgo ya comido, le quedaba nada, trozos sin comer. Había dos border collies, hacía poquito que las habían matado los otros perros, claro, tienen que sobrevivir. Todos eran galgos y border collies que según los vecinos pertenecen a dos madrileñas que se anunciaban a través de internet como criadoras de perros. Hemos encontrado perros abandonados, claro, no se saben buscar la vida y aparecen delgadísimos, pero que cierres la puerta y no mires atrás, porque nadie sabía que estaban esos perros ahí abandonados. La protectora Arco de Abella se ha hecho cargo de los supervivientes. Las veterinarias de la comarca se han volcado con ellos y gracias a su altruismo estos animales ya tienen chip y dentro de poco estarán perfectamente aseados para dirigirse a sus nuevos hogares.